Amigos, una de las cosas más difíciles cuando empecé a manejar camiones largos O sea, trailers, como pueden ver, un tractocamión jalando un trailer, o sea, un remolque Una de las cosas que me pasaba era, pues, lo largo, o sea, saber calcular la distancia para poder cambiar de carril Y esto sucede tanto del lado izquierdo como del lado derecho Ya que a veces lo que me pasaba era que al cambiar de carril, a veces, pues, como que me le aventaba a los carros Porque, pues, yo traía una caja de 53 pies, como esta, esta es de 53 pies Y es algo que tienen que tomar en cuenta, si es una de 40, o de 53, o más chica, depende, pues, tienen que calcular el tamaño Yo lo que hago es ver las llantas, acomodo mis retrovisores para ver las llantas de atrás y así calcular Esto ya lo expliqué en el video anterior de cómo ir centrados en el carril Ahí expliqué varias cosas, cambiar de carril, ir centrados, acomodar espejos, todo eso lo expliqué en el video anterior En este va a ser un video más de cambiar de carril, o sea, cambiar a la izquierda o a la derecha Pero ahorita, pues, me voy a enfocar nada más en el lado izquierdo Por eso, si no vieron el video anterior, aquí abajo en los comentarios les voy a dejar el video anterior en donde explico más cosas Ahorita nada más va a ser eso, porque es una de las cosas más complicadas cambiar de carril Y sobre todo más, si vas empezando a manejar y del lado derecho Cuando tú cambias de carril a tu lado derecho, o sea, en el retrovisor de allá, del lado derecho Digamos que es más difícil medir la distancia Y de nuestro lado izquierdo, pues, es más fácil porque, porque podemos ver más fácil Como si estuviera más cerca de nuestro lado izquierdo Por eso siempre traten de que en sus retrovisores vean la llanta para así calcular Algo que me pasaba era que me le metí a los carros y a veces me pitaban o se frenaban Me aventaban las luces como de, ¿eh? ¿por qué te me avientas así? Porque, pues, yo antes manejaba un Thornton, o sea, pues, no es tan largo como un camión, este, de 53 pies como este O sea, jalar un remolque Porque, pues, bueno, al principio, pues, yo acomodaba trailers en el patio Después ya me pasé al Thornton, pero, pues, te acostumbras Te acostumbras a las dimensiones y ya que vuelves a agarrar un camión largo Entonces, pues, eso me pasaba más cuando empezaba a manejar Ahorita, pues, ya calculo más la distancia Como les digo, esta es una de 53 pies Siempre hay que avisar con tiempo, poner la direccional Y a veces, pues, no te dejan pasar Como lo vimos en el video anterior también Hay que irnos pasando poco a poco de carril Y, pues, es más difícil cuando hay mucho tráfico O sea, que el tráfico va lento Por eso tengan mucho cuidado al cambiar de carril izquierda o derecha con la distancia Vayan metiéndose poco a poco Y, sobre todo, más si van comenzando a manejar Ya con el tiempo van a calcular mejor la distancia Esto a todos nos pasa Todos empezamos desde cero Como ya se los he dicho en otros videos Nadie nace enseñado Por ejemplo, aquí, si quiero cambiar de carril Pongo la direccional a la izquierda Ahí vienen carros Calculo la distancia Aquí, miren, ya se quitó ese carro blanco De que me dejó pasar Y aquí me empiezo a pasar lentamente Miren, ahí venía un carrito gris Que como que no me quería dejar pasar Le aceleró, no se frenó Y aquí ya me pasé de carril Deben de pasarse así, lento Ahorita es más fácil pasar de carril Cuando ya llevas velocidad El problema es cuando ya tienes muchos carros a tu izquierda Que el tráfico está lento Es más difícil Aquí me paso otra vez al carril derecho, lento Aquí pues del lado derecho no se ve mucho Porque pues la cámara se enfoca más aquí en la izquierda O sea, quiero que vean más el carril izquierdo Pero lo mismo es para el lado izquierdo y lado derecho Como les digo, el lado derecho es un poco más complicado de pasar de carril Porque te queda un poco más lejos el espejo Y tienes que acomodarlo bien Y siempre anticipar tus carriles También esto lo expliqué en el video anterior Anticipar qué carril vamos a tomar Izquierdo o derecho La distancia de adelante Esta es la distancia indicada Aquí lo marca el sensor Porque si me acerco de más empieza a pitar Bueno, detecta la velocidad Entre más rápido vayas Tienes que tener más distancia Si ya vas más lento Se va cortando la distancia La que va midiendo el sensor Aquí pues ya empiezo a sacar mi direccional a la izquierda Muchos lo hacen, otros no Y veo que no venga carro Ahorita pues está libre No hay mucho tráfico Pero miren de atrás como que me quieren rebasar Tengan cuidado con eso también De que están viendo que te estás metiendo Y se te meten los carros que vienen atrás Por eso tengan cuidado Porque a veces te quieren rebasar de atrás No ven la direccional O traen prisa y te quieren rebasar Por eso con el paso del tiempo Ustedes van a ir calculando la distancia de los otros carros Y la velocidad también Porque cuando tú cambias de carril a la izquierda Pues no ves cuando vas empezando a manejar Como que no calculas No ves la distancia O sea la velocidad que lleva el carro Si va muy rápido o no Porque si va muy rápido y te le metes Pues te puede chocar O lo vas a hacer que se frene muy rápido Por ejemplo yo aquí ya voy lento Si yo me quiero cambiar de carril A la izquierda Los carros vienen muy rápido Miren Porque yo voy muy lento Es más fácil cuando casi vas A la misma velocidad que ellos Porque si tú vas lento Y te le metes a alguien que viene muy rápido Pues se va a enojar Te va a pitar Y de todo te va a decir Hay personas que si ven Que te estás cambiando de carril Y te avientan las luces Como de pásale Porque aventarte las luces Este es como Pásale o no te pases Tienen que ver también esto Calcular la velocidad del carro Si te avientan las luces Y ves Que ya no te está rebasando O que paró Pues es que te está diciendo Que le pases Por eso ya con el tiempo Van a calcular la velocidad De los carros Hay personas buenas Personas malas Que no te dejan pasar Otros que si te dejan pasar Otros van a traer prisa Siempre te van a decir Que tú eres el tonto Que no sabes manejar Así como también traileros Hay traileros que te dejan pasar Otros que no Entre los mismos traileros A veces son ojetes No te dejan pasar Por más que le indicas O a veces no andan En sus cinco sentidos Ya llevan un día manejando O más Y entonces pues una persona Que ya tiene sueño Que no anda en sus cinco sentidos Te va a querer encerrar el camión O ya me ha pasado Me ha pasado que se me cerraron Se bajó del camión Me quería golpear Bueno esta historia Ya después se las contaré Pero así hay traileros Que ya no andan En sus cinco sentidos Ni pueden caminar bien Imagínense Venía hacia mí con un palo Por eso pues con precaución Eviten los problemas Un mal golpe Imagínense No que me lo dé él Porque pues yo Le detengo el palo Sin albur Le doy un mal golpe Imagínense Y pues ya a mí Es al que me meten En la cárcel Por eso mejor Eviten problemas Miren aquí Si quisiera pasar a la izquierda Pues obviamente no puedo Porque ahí viene el camión Hasta que ya pasa completo Hasta que ya le veo La cola al camión Ya me puedo pasar a la izquierda Aquí saco La direccional a la izquierda Y aquí miren Ya que veo Que ya pasó Ahora sí me empiezo a pasar Y pues ya no hay Ya no hay carros Aquí me voy a regresar Mejor Este Para otra vez pasarme Ahorita a la izquierda Que haya más carros Porque también es peligroso Las llantas del trailer Ahí viene uno Digamos que Ya se va acercando A la cola Ya se acercó Y aquí ya vienen Las llantas Ya pasó las llantas Así van a ir calculando La distancia Miren ahí viene un carro Aquí a la izquierda Si yo me quisiera Pasar a la izquierda Pues va Yo veo que va Más o menos En las llantas Del trailer Bueno aquí ya avanzó Pero pues Vas calculando La distancia Aquí tengo Que pasarme A la izquierda Y ponemos La direccional A ver Quien nos deja Pasar ahorita A la izquierda Porque pues A veces No dejan pasar Y aquí me voy A ir metiendo Poco a poco Poco a poco Me voy a ir metiendo A ver Quien me deja pasar Miren este De la camioneta Pues ya no me dejó pasar Oh sí Ya se paró Pero no me dice Nada Ni pásale nada Pero ya vi Que se paró Pues ya me meto Aquí Poco a poco Aquí por ejemplo Si me quiero Pasar a la izquierda Saco la direccional Y a ver Ahorita Si me dejan pasar Me empiezo A meter Poco a poco A ver Quien me da chance Esta camioneta Ya le aceleró Más Saqué la direccional Y le aceleró Más Y aquí ya me empiezo A meter Y siempre también Viendo adelante Que los carros No se vayan A frenar Y así Y así me le fui Metiendo Poco a poco El trailer De atrás Vio que me iba A meter Por eso es Que frenó Miren este También Se anda metiendo El trailer De atrás Frenó Porque me iba A meter Aquí me voy A pasar A la izquierda A ver Quien me deja Miren Saco la direccional A ver Quien de estos dos Me deja De esta camioneta Blanca La ven O la otra Camioneta Miren Aquí no me le meto Porque va en las llantas Entonces aquí todavía No me le meto Aquí ya se paró Y ahora si Les digo Gracias Ahí me dejó Poco a poquito Hasta que me dejó Pero si se Si se fijaron Iba en las llantas Entonces si me le metía Pues le iba a pegar Y pues así es Tienes que Irte les metiendo Poco a poco Hasta que alguien Te deje pasar Porque si te avientas Así pues Hay gente Que no quiere Dejarte pasar Y es cuando Ya chocan Y es que por más Que les empiezas A aventar el camion Ahí siguen No te quieren Dar chance Pues yo sé Que nadie quiere Perder un minuto Cinco minutos En dejar pasar Alguien Todos traen prisa Pero pues Si ya estás viendo Que ya se está metiendo Y que nadie le da el pase Si pueden Denle el pase Porque las personas Que manejan Un carro normal O sea pues De cuatro llantas Un carro Camioneta normal Que no han manejado Nunca camión Piensan que tal vez Es muy fácil Cambiarte de carril Pero no es fácil Pero no es fácil Porque la gente No te deja pasar Yo por eso Pues cuando veo Trailers Que se quieren Pasar de carril Yo les doy chance Pero porque ya sé Pues lo que se siente Ya sé lo que se siente Que no te dejen pasar Pero las personas Que manejan Carro normal Pues no saben Lo difícil Que es manejar Este tipo de unidades En cuanto a dar vueltas O cambiarte de carril Y sobre todo Pues más cuando Traes la caja De 53 pies Aquí me cambio A la izquierda Pero pues veo Que no viene carro Miren ahí Como que le quiso acelerar Y pues ya me le metí Porque pones la direccional Y le aceleran Parece como Si poner la direccional Significa No me dejes pasar Porque le voy a acelerar Pones la direccional Y le aceleran Espero que les sirva De algo este video amigos Y aquí al final Les van a estar apareciendo Más videos Así como el video anterior En donde explico Más consejos Cuando vas empezando A manejar por primera vez O que no se unirnos Sig clásicos Más videos Gracias.